bienvenido a un nuevo vídeo yo soy el pinto quédate porque aquí te diré cómo quedarte con el brazo de johnny silverhand por el resto del juego durante nuestro camino por night city encontraremos muchas misiones secundarias una de ellas es a like supreme en la cual tocaremos codo a codo con carrie quien es ex bajista y miembro de la famosa banda samurai en dicha misión se da fin a una serie de sucesos respecto de johnny silverhand y su ex banda samurai así como reunimos por última vez a todos sus integrantes equiparnos el brazo de johnny silverhand es en realidad es una tarea muy fácil simplemente tendremos que haber terminado la misión y no haber borrado el ítem del inventario se tienen muchas teorías respecto de por qué está este ítem tan singular en nuestro inventario algunos dicen que a los desarrolladores simplemente se les olvidó borrarlo y otros dicen que es como una gratificación ya que hemos terminado esta historia secundaria de johnny silverhand no se sabe si próximamente lo vayan a parchar con alguna actualización o ya sea una característica permanente del juego ahora sí para equiparnos el brazo de johnny simplemente tendremos que ir a nuestro inventario y después a la mochila de ahí tendremos que ir al menú de todos los objetos y bajar hasta llegar a los objetos comunes justamente en los objetos comunes encontraremos este brazo el cual carece de descripción alguno simplemente tendremos que darle doble clic y se nos equipará tristemente este brazo no lo podremos ni ver en el menú ni en el modo foto sin embargo si podremos disfrutar de este skin durante nuestro juego normal y durante las animaciones como la que te muestro a continuación y hemos llegado al final del vídeo de hoy muchas gracias por ver mi contenido espero que te haya gustado ya sabes que cualquier duda opinión sugerencia o lo que guste es dejar aquí en el cuadrito de abajo nos estamos viendo hasta el próximo vídeo bye